de las transmisiones hoy miércoles, miércoles 27 de enero del 2021, estamos en línea, estamos online, gracias por estar con nosotros los sobrevivientes de Survivors, yo soy Volmaro Ponce y mi compañero que está chambeando, siempre está en las redes el señor Leo del Arte, ¿cómo estás mi querido Lito? Muy bien, muy contento Marito, gente que nos saluda, bueno que se empieza a conectar, muchas gracias, gracias a la gente que también deja sus saludos, oye, ayer a la gente que escribió, muchísimas gracias, hubo varios comentarios, pero también por ahí tuvimos, hablando de seguridad en la web, ahí tuvimos un pelafustán que estuvo como, no sé si era un bot, ¿cómo se le dice? Un bot, tal cual, o era una persona, no sabíamos qué era, pero si ustedes recibieron algún mensaje que les contestaba precisamente su comentario dentro de nuestra transmisión, pues, lo hubieran bloqueado, porque no sabemos quién es, no sabemos quién era, no sabemos quién era, y ponía algo del COVID, yo sí lo leí, pero dije, ¿y este cuate qué? ¿no? O sea, no sé qué pasa, pero bueno. Dijiste, ¿este cuate de qué habla? ¿este cuate de qué habla? ¿Y este cuate de qué está hablando? Porque no le entiendo nada, pero bueno. Bueno, oye, un saludo a Odilon, le mandamos un fuerte abrazo. Donde quiera que se encuentre, donde quiera que se encuentre, sí, Oddy, sí, le mandamos un saludo a Oddy. Al bueno Oddy, claro, por supuesto. Oye, ya hablando de todo esto, pues hoy es miércoles, yo ayer pensaba, tenía la idea de que era miércoles, y no, estaba muy equivocado, era martes, y hoy mitad de semanita vamos a tener un programa muy, muy bueno, porque bueno, vamos a hablar de cuál es tu estilo dentro de la sociedad, ¿no? Porque para eso tenemos a la especialista, nuestra querida Dani, que va a estar con nosotros el día de hoy, por favor, no se lo pierdan, va a estar en un momento más, y nosotros le vamos a manejar un tema que, 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 ah, caray, cómo ha causado tanto revuelo en China, aquí en México y en el mundo, ¿no? Yo no, yo solo espero que no lleguen las pruebas anales aquí a México para detectarte el COVID-19, marito, si no, imagínate, a ver, señor, se salvó del proctólogo, pero no se salvó del COVID-19, de la prueba del COVID-19, ay, Dios mío, ¿no? Hay que ver. No, 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 bueno, hay que ver qué tan efectivas son esas pruebas, pero tiene razón, mi querido Leo, eh, vi la nota, me la mandó, me la mandó Julito, Julito, le mando un abrazo, y le dije, yo paso, yo paso, yo, yo no le entro, yo no le entro a esas pruebas, pero ¿de qué se trata, mi querido Leo? Oye, mira, la verdad es que las autoridades sanitarias chinas impusieron una medida polémica a nivel mundial, porque no solamente fue en aquel país, y esto, ¿cuál fue la medida? Pues esto fue hacer pruebas anales de COVID-19, sí, como lo están escuchando, pruebas anales, 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 ¿no? Y bueno, y muchos se quedaron así, y dijeron, ay, guau, ¿no? ¿Neta? Y esto, ¿por qué lo hicieron? Pues es para frenar los nuevos contagios, según es lo que dicen las autoridades sanitarias ahí en China, y hasta ahora, pues la prueba más común y efectiva para saber con precisión, si una persona tiene COVID-19, es la PCR, que todo el mundo se la va a hacer, no, o sea, la PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, así tal cual, PCR, con un hisopado nasal, el hisopo que lo meten en la nariz, ¿no? Sí, 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 que es, esa, es este, pues la que se está utilizando, por ejemplo, ahora yo estaba viendo que te van a pedir para viajar a los Estados Unidos que tengas una prueba rápida, bueno, no, una prueba rápida, perdón, una prueba, una prueba, no, hay dos, ¿no? Hay dos tipos de pruebas que están aceptando para los Estados Unidos, pero no la prueba rápida, precisamente, no sé cómo se haga esto de la prueba rápida, pero vas a necesitar por lo menos una prueba de 72 horas, en la cual diga, evidentemente, que eres negativo para poder subirte al avión y viajar a los Estados Unidos. La prueba rápida, si no estoy equivocado, y la gente que nos está viendo, que está conectando, que nos lo diga, es la de sangre, ¿no? Es la que te hacen en el kiosco. Entonces, creo que esa es la rápida. Esa es la rápida. Entonces, ¿por qué no la quieren esa? Porque han salido falsos positivos. Entonces, por eso es que esa prueba no la quieren. Quieren más, quieren una prueba con mayor exactitud y precisión, como la PCR, que vas al laboratorio y, pues bueno, ahí ya es donde te empiezan a hacer la prueba. Pero bueno, dentro de todo esto, la PCR funciona para diagnosticar una infección activa del COVID-19, amplificando, pues obviamente, el material genético del virus con gran precisión. Es la más exacta, la que mejor tenemos y es la que se trata en base a los estándares establecidos médicos por la practicidad y también por el tipo de invasividad mínima en todo el mundo. Así es que las pruebas son muy buenas. Nada más que ahora China pusieron en marcha el procedimiento poco común. Pruebas anales, como lo dije en un principio, para detectar el coronavirus. Mira, después de todo esto, yo escuché en la mañana que esto lo estaban haciendo, que porque se supone que a través de la vía rectal es donde se queda mayor tiempo el virus. No tanto, o sea, ya no tanto en las vías respiratorias, sino en la vía rectal. Pero, pues bueno, la televisión pública informó de la aplicación de pruebas PCR vía rectal, especialmente a residentes de diversos barrios con transmisión local de COVID-19. Esto a raíz de que se han desatado diferentes cepas y bueno, ya ves que ayer habíamos explicado aquí que ya hay otras cepas y que se están maneando por otro lado y que tienen dos variantes y demás. Entonces, esto por eso lo están haciendo. Sobre los motivos de la PCR vía rectal, el doctor Li Tongseng del hospital Wuhan de Pekín explicó a la televisión pública que esta prueba aumenta la tasa de detección de personas infectadas debido a que los restos del virus permanecen durante un mayor tiempo, como lo había mencionado en el ano, que en las vías respiratorias. Sin embargo, se trata de una medida invasiva y menos práctica que el hisopado, el hisopo nasofaringeo, tal cual como lo mencionan, cuya sensibilidad y también especificidad permite realizar un diagnóstico con precisión. Bueno, dentro de todo esto, la polémica ha llegado a varias partes del mundo después de que el país asiático experimenta un ligero aumento en el número de los casos locales con esta enfermedad, maldita, allí en Beijing, donde han ocurrido únicamente dos decesos desde mayo hasta la fecha de COVID-19. A pesar de que la pandemia se originó en Wuhan, expandiéndose al resto del mundo, como ya sabemos la historia, los contagios en China son mínimos y la mayoría de las ciudades han retomado sus actividades de manera normal y cotidiana. Mientras que el resto del mundo, pues ya lo vemos aquí en México, seguimos todavía en semáforo rojo, no podemos salir, aunque ya estamos saliendo, pero pues seguimos con las medidas tal cuales, ¿no? Así es que, pues mira, yo la verdad es que sí está complicado, yo no me haría la prueba PCR anal, yo no, o sea, no lo creo, no lo sé. No lo creo. ¿Tú? Pues digo, si fuera necesaria, sí, ¿no? Pero si hay otras opciones, mi criolito, ¿como para qué? ¿No? Sí. Digo, si me dijera, ¿sabes qué? Esta es rápida, eficaz y pues es la que está funcionando bien, pues bueno, a lo mejor sí me la haría, ¿no? Claro. Este, no sé, digo, imagínate, es que para viajar a los Estados Unidos es la única que estén aceptando y tienes que viajar a los Estados Unidos para ir a ver al Roger, pues bueno, me espero un año entonces, ¿no? Me espero a que el Roger venga mejor, ¿no? Me espero a que el pinche Roger mejor venga a México, ¿no? Pero, oye, este, si es necesaria, pues sí, pues ¿qué haces, Lito? No, pues, no, pues es que ni modo, te la vas a tener que hacer, ¿no? Claro. ¿Verdad? Claro. A ver, que nos digan ahí, si nos está viendo algún caballero que nos diga si se haría en esa prueba, digo, yo creo que igual, ¿no? Si es necesario, pues ni modo, le entras, te la haces y pues, pues adelante, me quedo señalando y lo dejo. Pero creo que para que te regurgiten y te meten ahí un hisopo o igual, pues prefiero mejor por la nariz. Sí, pues sí, yo también. Y no vaya a ser, yo tenía uno, bueno, tengo un amigo, no, es que tiene mucho tiempo que no lo veo, que está ahí en la radio, que así le dijeron, el primero, yo te hago la prueba y luego ya, ya se quedó ahí, a lo mejor yo paso, ¿no? No vaya a ser. Va a quedar el tercer día para comprobar que realmente sea una prueba eficaz, ¿no? No, y que esté libre, esté libre precisamente del virus, ¿no? Es por seguridad de él. Claro, claro. Claro, no, 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 sí, es por el bien del entorno. Un buen ciudadano, un buen ciudadano, la verdad. Un buen ciudadano, sí, pero sí, evidentemente, es mejor. Ahí están las pruebas rectales, si usted gusta pasar a hacerse la prueba, pues también plátiquelo con su doctor o con su doctora de confianza, y pues ya, yo la verdad prefiero la PCR, la Zofaringe, la verdad, más que otra cosa. Oye, y hablando de pruebas, ¿tú ya te hiciste la prueba? No, yo no me he hecho la prueba. Digo, no es por temas de que no quieras, sino simplemente... Pero digo, ¿qué tal si ya te dio? No lo sé. Es que uno puede ser asintomático. Hay una prueba, sí, claro, hay una prueba igual que, no sé, la verdad, no sé cómo se llame, pero sale igual si ya te dio, si tú fuiste portador. Ah, ok, y ese cual es, bueno, dices que no sabes cuál es, ¿no? Según yo era la de sangre, según yo era la muestra de sangre, en donde te hacían una prueba ahí, te decían, sí, sí tuvo, sí tuviste, fuiste positivo, pero ya no tienes. Entonces, eso es lo que, fíjate, lo habíamos preguntado eso a nuestra doctora experta que tuvimos hace 15 días. Porque hubiera estado interesante también preguntarle. Sí, sí, sí. Sí, la podemos invitar a un programa regular y que nos platique esto de las pruebas igual, ¿no? Porque hablamos de las vacunas, nos quedó yo creo que muy claro todo esto de las tecnologías que se están utilizando, pero no hablamos de las pruebas, de las diferentes pruebas que hay. Pero, este, algo tú comentaste, mi querido Leo, al día de ayer, acerca de igual una prueba, una prueba en México, ¿no? Ah, bueno, ayer lo comenté, sí, este, salió una nota donde hay un experimento, no, más que experimento, un invento de un mexicano, bueno, varios mexicanos, donde sacaban un, este, un tipo de termómetro como el que conocemos, el digital, ¿no? Entonces, estaban haciendo pruebas, todavía no está, están haciendo pruebas, pero el resultado era de que, aparte de que te lanzaba tu organismo, cómo estaba, en temperatura y demás, también te lanzaba si tenías coronavirus o no. O sea, y que eran, estaban más, estaban muy cerca del 100% de efectividad, que eso está padrísimo. Entonces, un invento que, que salió, ¿no? Digo, vi la nota y next, o sea, ya no me metí más a eso. Pero, vamos a traer bien la información para que la gente también sepa qué onda, ¿no? Posiblemente puede ser una herramienta más funcional, ¿no? En vez de que, o sea, ya vas a tener opciones, ¿no? O sea, quiere la PCR nasal, o el, el hisopado nasal, o quiere el hisopado anal, o quiere la, la pistolita, ¿no? O sea, pues va, vamos con la pistola, ya habrá quien quiera, ¿no? Ya, en gusto, se rompe en género, sí se respeta. Nada más no se vayan a equivocar y vaya a pedir la pistola. La pistola, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser, tengan mucho cuidado, chéquelo, chéquelo antes de... No se vayan a equivocar, no voy a pedir... Digo, más vale, más vale. Habrá quien diga, yo quiero esa prueba, está bien, ¿no? Pero muy bueno, mi querido señor Leo del Arte, antes de que entre Dani, Dani Malanco, que ya está lista, tenemos gente que ya nos saludo, ¿no? Por favor. ¿No los tiene usted ahí? A ver, déjame ver. Ahí está Héctor Carfer, un saludo a Sobrevivientes, a Aurora Pérez, a Sobrevivientes. Ah, sí. Pues bueno, son los que tengo ahorita. Ok. Exacto. Como que hoy tenemos poco, poco público, hoy no teníamos mucho. Están esperando, están esperando que entre Daniela, ya cuando entra Daniela, boom, se dispara el rating brutalmente. Brutalmente. Oiga, no se pasen de lanza, nosotros también importamos, no nos hagan sentir las basuras. Acuérdense que es a las... ¿Sabes qué se me hace, mi querido Lito, que vamos a tener que cambiar horarios, eh? Sí, sí, sí. O ponerlo al azar, ¿no? De repente metemos en la prueba, sí, para que estén atentos, ¿no? Claro, no, nos vamos a tener que ir a horario estelar. ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que a esta hora, con pandemia, la gente está apenas terminando de comer. Sí, yo acabo de comer. Acabas de comer. 10 minutos. Yo acabo de comer. Y hay mucha gente que acaba de comer. Fíjate, la gente que ahorita va entrando poco a poco. Oye, ¿qué hacías? No, pues es que estaba comiendo. Entonces, yo creo, yo creo que estamos, este, en la hora incorrecta. Y aparte, están viendo a Pati Chapoy. Entonces, hay que esperar que termine a Pati Chapoy. No, Pati Chapoy ya fue. Ah, ¿ya fue Pati Chapoy? Pati Chapoy es a las 3, ¿no? Ah, no sé. 3 a 4, una cosa así. Sí, ya, ya, ya fue. Ahorita está lo de, hay otros programas. Pero, pues bueno, mi querido Marito, la verdad es que nosotros agradecemos a toda la gente que está ahí. Sí, somos 3. Hoy, mañana, quién sabe cuántos seamos. Pero bueno. Oye, les invitamos a que nos compartan también sus dudas, comentarios y demás a las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Unerradio, en Twitter, arroba Unerradio MX. También en Instagram, Unerradio MX. Nos pueden buscar en YouTube como Unerradio MX. Y, pues bueno, en todas las redes sociales ahí nos pueden estar escribiendo y va a ser fantástico recibir sus comentarios, dudas, preguntas y demás. Así es que no se lo pueden perder, no se pueden perder esa oportunidad de escribirlo. Me parece perfecto, mi querido señor López del Arte. Oye, y aprovechando que estás ahorita en la hora de los anuncios, pues comentarles que este viernes tenemos el en vivo a las 9 de la noche. Va a ser un viernes, pues diferente, porque no tenemos, no vamos a tener bohemia, no vamos a tener ningún tema específico e importante como los que hemos tenido luego que hablamos de nutrición con una especialista o con la doctora que estuvo la última vez hablando de las vacunas. No, este viernes, hombres contra mujeres, mi querido Lito, en cuestión de conocimientos básicos. Pues esto salió a raíz de que estaba con nosotros Yasmín en una transmisión y de repente entró Angie, que también se me hace raro que Angie no haya entrado, ha de estar preparándose para el viernes. Y de repente, oye, pues no, que no, no, ya ni me acuerdo por qué fue la verdad esto del reto, pero el caso es que ahora le vamos a hacer un challenge y vamos a ver quién sabe más, ¿no? Entonces, este viernes vamos a tener este especial a las 9 de la noche, en donde vamos a hacer preguntas básicas, nosotros a ellas, ellas a nosotros. Y pues vamos a hablar de preguntas, por ejemplo, de historia, de preguntas de entretenimiento, de deportes. Puede haber de sexo también, señor del arte. El señor del arte sabe muchísimo en sexo. Muchísimo. Muchísimo. El Kamasutra se queda corto. Hombre. Exactamente. Entonces, somos un tipo de equipo, finalmente, nosotros contra ellas, ¿no? Entonces, no se lo vayan a perder, que va a estar bastante bueno. Y bueno, señor del arte, pues vamos a dar la entrada ya a Dani Malanco, que ya está lista. Mi querido Tomás, deja que entre, por favor, porque traemos este tema interesante, recordando que ella es especialista en imagen pública. Ella es licenciada. Ella es licenciada. Es una licenciatura muy interesante, que ya nos platicó la última vez que estuvo con nosotros. Y ahora tenemos este tema, este tema interesante. ¿Cómo estás, Dani? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Pues mira, ya estamos puestazos. Muy bien, gracias. Estamos puestazos para hablar de los diferentes estilos de la imagen, de la ropa, del peinado, de todo eso que, mira, mi querido Leo, ya cambió de imagen. ¿Ya cambié de imagen? ¿Por qué? Pues te veo muy peinado ahora. Ah, bueno, sí, pero nada más. O sea, el greñero lo sigo trayendo, ¿eh? O sea, eso no queda duda. Pero, bienvenida, Dani. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Súper bien, tranquila en casa, todavía en semáforo rojo, pero trabajando mucho, la verdad. Sí, seguimos encerrados. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te está yendo ahora en pandemia en tus consultorías? Las consultorías a través de Zoom, para toda la gente que nos ve, y las consultorías son precisamente con base en lo que tú estudiaste, que es la imagen. Sí, la verdad es que me está yendo muy bien. Siento que es mucho más cómodo tanto para el cliente como para mí no tenernos que trasladar a ningún lugar. Entonces, por ejemplo, hay pruebas proyectivas que se hacen y no hay problema de que me mandan sus fotos para ver el tono de sus ojos. Y saber lo de los colores. Este, me mandan fotos de su cuerpo para saber qué tipo de cuerpo son. Entonces, no tenemos, la verdad, ninguna complicación. De hecho, los clientes están muy contentos de tomar la sesión en línea. O sea, hasta se toman su cafecito mientras estamos en asesoría. Claro. Y la verdad, no he tenido ningún problema. Y evitan el tráfico, ¿no? Evitan el tráfico, el trasladarse, no sé, de su casa, del trabajo a donde tú te encuentres. Y eso, pues, en la ciudad gris y metálica, de repente, pues, puede ser. Un poquito complicado. Pero qué bueno, qué bueno que ya estás, Dani, nos da mucho gusto. Y, pues, vamos a platicar de los diferentes tipos de estilos, ¿no? Sí, dentro de la imagen pública existen siete tipos de estilos. La verdad es que a veces la palabra estilo la tenemos como un poco trillada. Es como, no, no tengo estilo. O el estilo minimalista, ¿no? Podría ser. Pero dentro de la imagen pública, el estilo es la expresión de la individualidad de cada persona. Y es como expresan su personalidad, sus gustos, su físico. Entonces, gracias a esto, lo proyectamos a través de la semiótica del vestuario. La semiótica del vestuario es los signos que estamos mandando y los mensajes que estamos enviando a través de nuestro vestuario hasta de las personas, ¿no? Mucho como el nombre de esta sección que es como nos ven, nos tratan, ¿no? Sí, claro. También tiene que ver mucho con las prendas que utilizamos. Porque a veces nos están exigiendo, por ejemplo, como hablábamos. La vez pasa en un trabajo que vayas de una manera formal en colores sobrios y llegas con un color más vibrante, vas a mandar ciertos mensajes que no quisieras mandar en ciertas ocasiones. Entonces, lo que vemos... Perdón que te interrumpa. ¿Cómo cuáles son esos colores vibrantes? Colores vibrantes podrían ser como los colores cálidos, que son los amarillos, los rojos, los naranjas. Es preferible que en una entrevista de trabajo, por ejemplo, utilices un color como más neutro, como gris, azul, blanco, negro, para que comuniques esos mensajes. Entonces, también lo interesante de esto es que dentro del estilo, pues todos tenemos un estilo diferente, ¿no? Un estilo regente que tú ya no haces con ese estilo. Sí se puede ir modificando claramente al paso del tiempo, pero hay que saber identificarlo para realmente crear esa norma de coherencia al momento de nosotros vestirnos y proyectar los mensajes que queramos proyectar. Ok, ok, me parece muy bien. Entonces, ¿cuántos estilos? ¿Hay alguna definición de estilos? Es decir, ¿cuántos hay? Porque, por ejemplo, ya sabes, en programación de lingüística, por ejemplo, son cuatro perfiles, ¿no? No sé, a lo mejor igual, si hablamos de psicología, igual hay un límite de perfiles. ¿Sucede igual aquí en este tema de la imagen? Sí, en el tema de imagen, como te digo, en la imagen pública, tenemos siete estilos. Que es el natural, el tradicional, el elegante, el romántico, el creativo, el seductor y el dramático. Son siete estilos y está súper padre porque muchas veces en asesorias me dicen mis clientes, como, oye, Dani, es que tú pareces bruja o esto es como el horóscopo. Porque literalmente me siento con ellos y resolvemos un test juntos. Entonces, ellos me van diciendo a lo mejor qué prendas prefieren, qué caídas, hasta la ropa interior refleja tu estilo, ¿no? Las pijamas, de hecho, es una de las preguntas dentro del test de estilo. Entonces, ya que saben su estilo, puedes tenerte, digo, un estilo regente o un estilo secundario, por ejemplo. Puedes tener un 50% de estilo natural y un 50% de estilo romántico. Entonces, entre estas mezclas es lo que te hace único y diferente. Entonces, está súper padre y es una sesión que les gusta mucho a los clientes. De hecho, es la primera que se toma cuando tomas un manual completo en imagen física. Ok. Yo, hablando, por ejemplo, de esto que comentas de las pijamas, pues yo usaba pijama de chiquito, ¿no? La verdad es que no me imagino ahorita poniéndome ahí un mameluco, una camisa, una pijama, ¿no? Pero entonces los hombres... A la fecha hay adultos que usan mamelucos, hasta con diositos y eso. Y eso refleja su estilo. Oye, pero no hombres. Sí, de todo. Sí. Leo, Leo. Hay uno de tigre, hay uno de tigre que me lo quería comprar, pero... Sí. ¿Tú usas de tigre, hermano? Cuando hace mucho, te traen como hasta la gorrita, ¿no? Sí, que trae gorrito. Ajá, obviamente no traen las como patitas. Ajá. Hay gente que se compra sus mamelucos como de Dragon Ball y esas cosas. Y eso también refleja su estilo. A lo mejor es una persona de estilo creativo. Ok. Oye, pero fíjate, yo está... Bueno, ahorita que estás mencionando de los estilos y demás. Además, ¿qué pasa? Yo soy mucho del tema de depende de las ocasiones, como me he visto. O sea, no diario me vas a ver a mí. No siempre de camisa, no siempre de playera, no siempre también arreglado. Y otros, o sea, eso es como muy variado ahí. Ay, ¿qué onda? ¿Hay un estilo? ¿No hay un estilo? ¿No tienes una personalidad? ¿Qué pasa? Sí, todas las personas tenemos un estilo porque, por ejemplo, lo veo mucho esta sesión cuando es sesión en grupo. De hecho, fue la sesión que tomó esta Yasmín, que también está con ustedes en este programa. La verdad es que está padre porque cuando es sesión en grupo, entre amigas dicen, sí, tú serías ese estilo. Pero lo que pasa es que sí existen estas mezclas. Dices, bueno, es que a lo mejor yo no me he visto igual para cierta ocasión, que para, no sé, para ir al trabajo o que para ir a, este, a, de antro. Bueno, no se puede ir de antro. O a una comunidad familiar. Pero esta parte es muy, muy importante, que sí tú tienes que reconocer tu estilo para saber que prendes diferente. Y, por ejemplo, a lo mejor para lo que para ti, Leo, es muy, muy, este, elegante. A lo mejor para Amaro, él se va a vestir elegante, pero a su estilo. ¿No? Ok. Les puedo hacer, por ejemplo, esta pregunta, porque también en sesiones tengo, tengo muchas mujeres, ¿no? Y se ponen muy tristes porque a lo mejor y no son ellas estilo seductor, son un natural romántico. Y dicen, como no, Dani, ya jamás en la vida me voy a poder ver sexy otra vez, ¿no? Y sí, pero lo que es sexy para una mujer de estilo romántico, a lo mejor y para una mujer de estilo romántico, lo más sexy es ya traer a lo mejor una blusa más pegada y una falda como a la mitad de la rodilla. Pero para una mujer de estilo seductor, lo que va a ser sexy es que va a traer el escote, la minifalda, zapatos abiertos, algo que no se va a atrever a usar una mujer de estilo romántico. Entonces, ahí es la diferencia. Todos podemos mandar los mensajes que queramos mandar y nos vamos a sentir de esa manera, ¿no? A lo mejor hay una mujer que no está acostumbrado a usar como prendas tan reveladoras y usa a lo mejor y un día unos toquecitos como más extravagantes, ya se va a sentir más sexy. Entonces, esta es la diferencia de tú cómo utilizas tus prendas y con qué te sientes cómodo, y eso refleja también tu estilo. Ok. Ok, perfecto. Bueno, digamos que a mí luego me causa mucho conflicto. Bueno, no conflicto, sino veo a veces las pasarelas de moda. Por ejemplo, de que te ponen el saco y abajo traen una blusa, y luego una playera y un pantalón y una falda, y dices, ¿de verdad alguien va a salir así? Tal vez sí, o tal vez sí. O sea, tal vez, posiblemente habrá alguien que salga así. Pero, de verdad, o sea, así como en el mundo en general, en el que es como mundo laboral, el mundo de día con día, es muy complicado que alguien salga así, ¿no? Digo, no creo que alguien tenga como el tema o el valor de salir así con ese tipo de vestimenta, ¿no? No es tan fácil. Y hay personas que sí, por ejemplo, las que son personas de estilo creativo y dramático, son personas que se caracterizan por querer llamar la atención y por ser originales. Entonces, también dentro de las marcas, como pasarelas, diseñadores, empresas, instituciones, todo tiene estilo. Todo tiene estilo, hasta las marcas. Es lo que me dicen, ¿cómo es posible eso? Es que, por ejemplo, las aerolíneas tienen que ser un estilo natural, por ejemplo, por los mensajes que envía. Que un estilo natural envía mensajes de amabilidad, accesibilidad, tranquilidad. Entonces, si tiene ese estilo, es coherente con lo que quiere transmitir. Imaginemos que una aerolínea es estilo dramático, donde los mensajes que se envían son más sobrios, como de estatus y prestigio. A lo mejor ya cuando es la parte premium de la aerolínea, a lo mejor hay un poquito, ¿no? Pero la verdad es que todas las marcas inconscientemente tienen un estilo porque quieren comunicar algo y quieren cubrir la necesidad de cierto público. Entonces, es lo mismo con las personas. A las personas yo les digo, es que ella empieza a verte ahorita desde tus asesorías en imagen como una marca. ¿Qué quieres vender de ti? ¿Cuál quieres? ¿Qué quieres que sea lo que las personas perciban de ti? Y eso con tu estilo te va a ayudar muchísimo. Porque aunque tal vez tú y Maru y Lea ahorita no saben su estilo, ellos ya mandan mensajes y ustedes ya comunican mensajes inconscientemente. Entonces, nada más les reconoce el estilo para saber cómo utilizarlo en tus prendas y obviamente generar reacciones positivas. Oye, oye Marito, no sé si a ti te causa la curiosidad, pero a mí me gustaría mucho que ella como especialista, mi querida Dani, nos diga qué mensaje somos el que estamos mandando ahorita, Maru y yo. O sea, ¿qué mensaje es el que estamos transmitiendo, mi querida Dani, ahorita en este momento? Claro. Pues bien, si quieren les puedo hacer unas preguntitas chiquitas que normalmente yo les hago a mis clientes. Y a ver, son unas chiquitas y muy fáciles. A ver, la primera, ¿ok? ¿Les sirve? Dale, dale. Estamos listos. Díganme en ocasiones de cómo corren ver el riesgo. Esas partes que dicen, bueno, es que tú corres el riesgo de verte de esta manera. Entonces, la opción A es verte fachoso. La opción B es verte anticuado. La opción C es verte ostentoso, como muy presumido. El D es verte cursi. El E es vulgar. El F es ridículo. Y el G agresivo. ¿De qué ustedes corren el riesgo en ciertas ocasiones? Todas las anteriores. Ay, nene. Bájale, bájale tú. No, no sé. Es que nunca me habían puesto a pensar eso. O sea, sí. Correr el riesgo. Al riesgo, no. Es que yo creo que yo, estamos hablando obviamente de vestimenta. Sí, claro. Cien por ciento. Y entonces, pues es que yo no corro riesgo a la hora de vestirme. Yo soy, creo que soy, este, pues como que muy tradicional en el aspecto. Si voy a trabajar, me pongo jeans. Unos jeans que se vean, pues, presentables. Entonces, siempre camisa de manga larga. Siempre, siempre, siempre. Y digo, cuando no me pongo traje, ¿no? Cuando me pongo traje, pues digo, evidentemente, pues sí trato de combinar los colores y todo. Pero así de que digas, ay, vete un día a trabajar. Aviéntate con una playera de manga corta. Y no. No me aviento. O sea, en este caso, ¿qué respuesta sería la A, B, C o D? Pues es que no me dejó como opción porque me dijo, Dani, este, arriesgado, anticuado, fachoso, agresivo. Es de cuando corres tú el riesgo. Así que digas, bueno, a lo mejor y caigo en, a lo mejor sentirme muy cómodo. O a veces me dicen que me veo anticuado por mi manera de vestir. Nunca me han dicho que me veo anticuado, pero a lo mejor yo creo que cómodo, ¿eh? Ajá, exacto, es a lo que iba. Yo creo que ese es el, el, el punto, ¿no? O sea, verme cómodo. Tal vez es el riesgo que yo tengo. Y la respuesta de ese estilo es el estilo natural. Porque lo que buscan las personas de estilo natural es sentirse cómodos. Siempre. Ante cualquier circunstancia. Pero ahí tendríamos que ver a lo mejor cuál es su estilo secundario. Entonces les hago otra pregunta, ¿va? Va. Venga. Veamos. Que aquí ya abrí mi test y todo para, para usted. Ok. Este. ¿Cuál será buena para que literalmente sepamos? Ok. Escucha bien las palabras y selecciona la que mejor describa tu apariencia. Opción A. Casual, sencilla, natural y juvenil. Opción B. Conservadora, formal, atemporal y discreta. C. Refinada, distinguida y segura. D. Gentil, cálida y suave. E. Sugestiva, seductora y sexy. F. Artística, imaginativa y original. G. Moderna, llamativa y sofisticada. Estoy entre A y D. Yo estoy, yo con la B. Ok. No, yo creo que me voy por la A. Yo así siento. ¿Entre cuál y otras? ¿Entre cuál otra estabas, Leo? ¿Entre la A y qué? La A y la D. Ok. Y son estilos, porque ya me sé las respuestas, son estilos coherentes, porque hay estilos que se pueden mezclar y hay otros que no. Entonces serías a lo mejor y un estilo, por lo poquito que he escuchado, ¿no? Por tus respuestas. A lo mejor y serías un natural creativo. Y Maro sería un natural tradicional. Ok. Entonces, ¿les parece si les digo los mensajes que están enviando por estas respuestas? A ver si se sienten un poquito identificados. A ver, sí. Ok. Venga. El estilo natural, los mensajes que envía es de una imagen accesible, deportiva y amigable, de alegría y de amabilidad, de entusiasmo y optimismo y también de energía y sencillez. Las fortalezas que ustedes podrían tener es atraer amigos y diversión. Son personas muy abordables, orientados también mucho hacia la gente, reducen el estrés, son de personalidad abierta y simplifican mucho el vestuario. Ok. ¿Se sintieron como identificados? Pues sí. Bueno, yo creo que sí. O sea, por el mismo tema que estábamos mencionando, mi querido Marito, Dani, creo que sí. O sea, creo que sí es el estilo. Porque esto que nosotros hacemos día con día, pues sí va el mensaje a la gente, ¿no? Siempre tener el optimismo, siempre arriba, ya sabes, ¿no? Aunque nos esté llevando por un lado una cosa, pues por acá mostramos lo que queremos mostrar y transmitir ese mensaje, ¿no? De siempre estar arriba. Yo siento que sí. No sé, Marito. Sí, no, claro. Digo, pero no aparte es un poquito difícil, bueno, entiendo que es por medio de un test, pero me refiero tú, Dani, por ejemplo, que eres experta en este tema, nada más con ver. ¿Se puede, por ejemplo, a través del Zoom, que tú digas, ah, pues es que yo veo que siempre Leo viste tal cosa y fulano otra cosa y entonces inmediatamente sabes cuál es el estilo? Sí, sí, es muy fácil. O sea, aparte, te digo, yo ya tengo como destinado, pues a lo mejor y la prenda que traes, a lo mejor y sí, Leo, la prenda que trae ahorita es más creativa por los patrones que trae. Pero sí natural porque es un patrón pequeño. Y a lo mejor sí tú eres un estilo más tradicional porque traes una camisa de cuadros en colores sobrios. Ok. Entonces eso está reflejando algo sobre ti y estás comunicando inconscientemente a las personas este mensaje y está súper padre eso que dice Leo, que están siendo coherentes a la necesidad de su público. Porque imaginémonos que no comunicaran eso y comunicaran los mensajes de un estilo dramático, ¿no? Es, por ejemplo, de docilidad. El estilo dramático es un estilo que, por ejemplo, da docilidad y sumisión. No porque ellos sean como dóciles y sumisos, sino son personas que normalmente están vestidos como en telas muy cargadas, muy pesadas, en colores muy oscuros, utilizan mucho, mucho el negro. Entonces este tipo de zapatos angulosos es como más dark la onda, ¿no? Pero imagínate que estuvieran haciendo este programa de esa manera, pues no es de que ustedes sean dóciles y sumisos, sino que van a provocar en su público meta la docilidad y la sumisión. ¿No? Hay personas que sí, a lo mejor y sí les sirve esto. Por ejemplo, no sé, un cantante de Metallica, tal vez, podría ser. Claro, claro. De rock pesado. Va a comunicar eso. También les pongo mucho de ejemplo a mis clientes, que no hay ni estilos ni buenos ni malos, porque también me dicen, no, Dani, es que mi estilo es malo o yo no tengo estilo. No, todos tenemos estilos, pero hay que saber comunicarlo. Por esta parte del ejemplo que les pongo, Gloria Trevi, le podemos preguntar a nuestros abuelos o a nuestros papás, oye, ¿cómo consideras la imagen o el estilo de Gloria Trevi? Hace 15 años, tal vez. Y te va a decir, no, súper mal, súper alocada, las medias rotas, el cabello horrible. Pachosa. A fin de cuentas, ajá. A fin de cuentas, es la necesidad que estaba cubriendo en su público. Imagínate que hubiera salido Gloria Trevi a cantar, este, pelo suelto con un vestido con holanes y en tonos pastel. No hubiera sido coherente y nadie lo hubiera creído. Claro. ¿Qué pasa ahorita con una Gloria Trevi? Ves a Gloria Trevi después de varias crisis mediáticas y, este, y ya estamos como en otra era, ¿no? Ya la necesidad del público es a lo mejor ir a algo más feminista, por así decirlo. ¿Y cómo ves a Gloria Trevi ahorita? La ves ya más con un vestido blanco, largo, con una luz cálida y ella tocando el piano. Porque está como en otros mensajes. Claro. Oye, ahí también influye mucho la edad, porque, bueno, ya no es la misma chamaca, ¿no? O sea, no, obviamente ya tiene sus, creo, 50 años, ¿cuántos tienen Gloria Trevi? ¿50 más o menos? Por ahí más o menos. Sí, sí, sí. O sea, no digamos que está tan grande, pero ya no. Es de la misma camada igual de, por ejemplo, de Alejandra Guzmán y todos esos, ahí se van en esa edad, de las flans. Ándale, ajá, exacto. Cuentonas todas, sí. Tiene que ver mucho la edad y por qué. También esta parte les conflictó a mucho a los clientes, porque escuchen el estilo elegante y me dicen, Dani, yo quiero ser estilo elegante. O yo quiero ser el estilo seductor. No es ese que tú puedas elegir tu estilo, porque tú ya lo traes como esencia. Como consultor en imagen pública, tu deber y tu trabajo es reconocer la esencia del cliente para de esta manera poder reconocer el estilo y que siempre sea coherente lo que quiere comunicar, ¿no? Porque a lo que hablamos también un poquito la vez pasada, supongamos que ahora Bob Marley, de la nada, ya va a estar en camisita súper hasta acá con corbata y se ve que tan solo de verlo huele delicioso. Al final, eso va a ser diferente, ¿no? Entonces, es lo que les digo a mis clientes, tú no puedes elegir tu estilo, porque tú lo traes en tu esencia. Trabajamos los mensajes que quieras comunicar, siempre y cuando sea coherente con tu esencia, ¿no? Pero esta parte que dice Leo de, oye, el estilo cambiará con la edad. Y claro que cambia la edad, porque ¿qué es el estilo? Es el conjunto de nuestra personalidad, de nuestros gustos, de nuestras preferencias y también de nuestro físico. A lo mejor y la prioridad que teníamos al vestir a los 15 años, que estás ya embarnecido y te metes al gym y las mujeres estamos todas delgadísimas, a lo mejor y la prioridad que tenemos al vestir es lucir nuestro cuerpo. Y si esa es tu prioridad, vas a ser un estilo seductor. Pero ¿qué pasa? A lo mejor y pasan los años, te casas o descuidas tu cuerpo porque tienes mucho trabajo y subes un poco de peso y ya no te gusta lucir tu cuerpo. Tu prioridad al vestir cambia. Ya vas a querer o ocultarlo o la comodidad. Ahí ya cambiaría a lo mejor tu estilo a ser un estilo natural. Entonces, todo este conjunto de cosas que les acabo de decir, pues sí, cambian el paso del tiempo, ¿no? También tu personalidad, tu ocupación. A lo mejor ya te tienes que vestir de otra manera porque ascendiste de puesto, ¿no? Exacto. Claro, claro. Laboralmente hablando... Laboralmente puedes cambiar por tu estilo, ¿no? Y a lo mejor y mandar mensajes de capacidad en el trabajo, que todo eso se ve en las recomendaciones particulares para cada individuo, ¿no? Pero sí es un tema muy, muy largo y la verdad es que está muy padre. Ahora, eso es en cuestión de vestimenta. Ajá. ¿Qué pasa? Igual me imagino que hay... Tiene que ser congruente, pues, con tu cara, con tu cabello, con tu manera... Y más en las mujeres, ¿no? Porque digo, creo que como que los hombres somos más básicos, ¿no? Pues ya nada más te peinas, te bañas y ya no hay tanta bronca, ¿no? Pero con ustedes sí, ¿no? Sí, la verdad es que las mujeres, de hecho, también se conflictan mucho y dicen, es que quiero mandar estos mensajes y quiero mandar estos... Y los hombres son súper fáciles. Bueno, sí quiero mandar mensajes de amabilidad, pero también de profesionalismo. Y ya. Ok. O sea, les da sus recomendaciones y se acabó, no hay ningún problema. Pero las mujeres, es como, me quiero ver más elegante, pero también me quiero ver tierna, pero también me quiero ver sexy, pero también me quiero ver femenina, pero también me gustaría verme a veces un poquito más original. Entonces, entre las mujeres sí tenemos que, esta parte de estilo, comentarlo mucho porque todo lo podemos lograr y puedes mandar los mensajes que quieras lograr, no en primera instancia, porque en primera instancia aparecen tantos estilos regente y el secundario, ¿no? Que vas a mandar mensajes inconscientemente. Tú conoces a alguien, ni siquiera está hablando porque es una comunicación totalmente no verbal. Entonces, puedes estar conociendo a alguien todavía ni te dice, hola, y tú ya te creaste un juicio de valor de esa persona por su vestimenta, nada más. ¿Te pudo haber caído muy bien o te pudo haber caído muy mal? Por eso es muy importante saber cómo comunicar tu primera impresión, ¿no? También el trabajo o el ámbito personal. Claro. Oye, algo importante que hay que mencionar también, hay mucha gente que luego dice, ay, es que a mí no me dan ganas ya de arreglarme porque acabo cansada o cansado, porque mi trabajo es muy sucio, porque de verdad a mí me ha tocado ver gente que se dedica, que tienen oficios, ¿no? Igual, mecánico, constructor o de lo que tú quieras, ¿no? Que no necesariamente que estés en la oficina. Pero en cuanto termina su día laboral, se cambian, se bañan, se arreglan, se perfuman y salen a la calle. O sea, eso también es ganas de quererte, ¿no? Eso también demuestra esa parte importante hacia ti mismo. Sí. Y justo dentro de un manual en imagen física, esto solo es una parte dentro de un manual de imagen física. ¿Qué más lleva un manual de imagen física? Tu reconocimiento de esencia. Y ahí en esa parte va el autoconcepto, Leo. En el autoconcepto es tú literalmente conocerte y esta parte de cuidar tu imagen interna y decir, bueno, a lo mejor y no, diario puede estar arreglado como a mí me gustaría. Pero en esos ratitos que tú tienes ya, conoces tu estilo y sabes qué vas a utilizar, ¿no? Y te vas a sentir bien y vas a complementar muy bien ese autoconcepto que es tu imagen interna. Porque si tienes completa tu imagen interna, obviamente vas a generar más reacciones positivas al momento de vestirte. Porque vas a estar completo en esa parte. Y eso también se ve en asesoría. No solamente es la parte como que muy frívola que ven las personas de la imagen, ¿no? Como, ay, pues es pintarte el cabello o el maquillaje. No, es más allá de sentirte bien y reconocer tu esencia y reconocer tu estilo para que tú puedas mandar los mensajes que quieras mandar y de manera coherente con tu esencia. Entonces, esto es muy importante. Muy bien. Muy bien, me quedo marito. ¿Cómo la ves? Pues, oye, pero... No se puede cambiar entonces de estilo. O sea, como tú dices, como dicen vulgarmente, gelatina no puede ser creme boulet. Ah, y justo es otra frase que también les digo a mis clientes mucho. Que escuchamos mucho en esta cultura mexicana, ¿no? De, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y decimos como, ay, qué grosería. Pero si lo ves, ya con toda esta información es, bueno, no es de que la mona se vista de seda, ¿no? Es que tú ya traes una esencia y tú ya tienes un estilo. Por más que te quieras disfrazar de otro, vas a seguir mandando los mensajes de tu estilo. Y ahí es cuando no vas a crear credibilidad con las personas, ¿no? Porque imagínate, tú siempre te vistes de una manera y mandas ciertos mensajes. A lo mejor imitas un estilo que es hasta incoherente con el tuyo. Entonces, ahí es cuando la gente se saca de donde dicen como, ay, está, ¿qué le pasó? Ok. O sea, entonces no puedo yo, por ejemplo, pensar en Leo, vestido de traje, vestido sobrio, porque no es su estilo. O sí puedo usar traje y verse sobrio, pero a su estilo. Y va a comunicar el mensaje coherentemente. O sea, ¿se va a poner en trajecitos así con bolitas y con cosas o cómo? A lo mejor si es un estilo creativo va a encontrar un traje con el cual sí se sienta más formal, pero no tan sobrio, porque van a decir, bueno, es que va a ser incoherente con su imagen. Y es lo que también dicen mis clientes. O sea, la parte de las prendas, no tratarla es de clasificar en un estilo. A lo mejor los blazers, que son de estilo tradicional, todas las personas se pueden ver profesionales, pero si encuentras tu blazer de tu estilo, vas a mandar ese mensaje. Ok. De profesional. Mira, no voy tan lejos. Pues, o sea, yo en el momento de la graduación, hace algunos ayeres, no estamos hablando de muchos, cuando yo me graduó, todos el traje típico que había en aquel entonces era el platinado este como brilloso, ya sabes, los colores torrasol, y bueno, yo dije, todos van igual, o sea, hasta parece que estaban uniformados. Yo busqué algo, pues muy tradicional, sí, como el color negro, ¿no? Todos así, obviamente el negro, pero era como un negro satinado, como brillosito, bonito, y la corbata era blanca, o sea, se hacía contraste, ¿no? Con el tema negro, blanco, jugué con esos dos, negro y blanco, y me creerás que nadie fue vestido así como yo, en la, o sea, sí, eso sí me gusta, o sea, como, pues es que ibas vestido como el padrino, no iba igual, o sea, como que no iba igual, o sea, como Don Corleone, pues, pero, pero no iba igual que todos, todos los veías y el mismo traje, ah, ese lo compró en el Conti ese que conozco, ah, ese lo compró, o sea, ya sabes, ¿no? O sea, ¿a poco? Fíjate que yo pensaba que los hombres no nos fijábamos en eso, yo, yo a veces, yo no me fijo en eso, no me fijo dónde lo compró, y si me encuentro yo con un cuate que trae la misma corbata, que es raro, o, o no sé, o el mismo traje, pues hasta como que, chócala, ¿no? Chócala, ¿no? Sí, sí, o sea, no es como las mujeres que si de repente se encuentran en el mismo vestido, puta, si les da un infarto, ¿no? Sí. ¿Verdad? Oye, y ese día también muchas llevaban el mismo vestido, había dos que llevan el mismo vestido, claro, no, 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 se quedaban en círculo, ¿sabes? Para no encontrarse. Sí, sí, claro. Una cosa tremenda, pero eso que dice Dani, pues la verdad sí es cierto, o sea, como que buscas, bueno, yo al menos sí como que busco no ir igual a todos, ¿no? Como que algo que te distinga, que sea como diferente, yo me siento cómodo y bien. Ajá, y justo esas palabras que me estás diciendo son, son características del estilo orativo, lo que buscan es versos originales, no igual que todos, entonces ese podría ser como otro, otro este flashazo para saber que a lo mejor es su estilo, o como dice Maro, bueno, es que a mí me da igual y hasta choco la mano con el que trae la misma camisa que yo, a lo mejor sí, porque es estilo natural, ¿no? Entonces son esas cosas que inconscientemente ustedes las dicen, pues porque a lo mejor y es lo que ustedes piensan, pero eso es su estilo. Claro. Ok. Este es nuestro estilo, mi queo Marito, y la verdad es que oye, entonces, sí, sí, sí. Es que iba a comentarle, a Dani, que bueno, ya sabemos, pero también para la gente que le pueda interesar, hay como alguna, algunos tips que nos dieras rápido para que la gente sepa, yo soy, no sé, creativo, soy tradicional, soy, ¿qué? Sí, las características más fáciles para encontrar tu estilo es identificar con qué tipo, por ejemplo, de texturas te sientes cómodo, y son estas partes muy importantes. ¿Tú qué estás buscando en las prendas? ¿Estás buscando comodidad? ¿Estás buscando sobriedad? ¿Estás buscando originalidad? ¿Estás buscando lucir tu cuerpo? ¿Estás buscando llamar la atención? ¿Estás buscando verte femenina o más abordable hacia las personas? Ajá, como lo que tú sientas que son de esas siete opciones, ahí elige tu estilo, ¿no? La parte de la comodidad, un estilo natural, la parte de la sobriedad, un estilo tradicional, la parte de originalidad, un estilo creativo, de lucir tu cuerpo, un estilo seductor, de llamar la atención, un estilo dramático, de verte femenina, un estilo romántico, y finalmente, ¿cuál me falta? Me falta uno. El agresivo, ¿no? El antiguo que dijiste. Ah, no, el tradicional, es el de sobriedad. También el agresivo, ¿no? Dijiste el agresivo, ¿no? Que corren el riesgo de verse agresivos, que son el estilo dramático. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Pero si tú identificas esto, la comodidad, la sobriedad, el estatus o prestigio, calidad, que es el elegante, se me había olvidado, era ese que nos faltaba. El romántico, verte más femenino. En la parte de hombre, no es de que los hombres se quieran ver femeninos, o que se vean femeninos, es que son hombres que, por ejemplo, los canales de comunicación con una mujer, son más fáciles, porque son esos hombres que se visten como entornos pastel, pero eso no quiere decir que se vean femeninos, sino que les gusta como esta parte de la vestimenta, ¿no? Lucir tu cuerpo, originalidad, o llamar la atención. Con que tú sepas cuál es tu prioridad al vestir, ya vas a saber, más o menos allá, cuál va siendo tu estilo, ¿no? Pero a ver, acabas de mencionar, acabas de mencionar ahorita, Dani, que los hombres que se quieren comunicar mejor con las mujeres, ¿se vistan con colores pastel? Sí, colores pasteles. Podría ser. Ok, pero ¿por qué? ¿Es como un gancho o cómo? O sea, bueno, a la vista de las mujeres. Nada más para que quede claro cuáles son los colores pasteles. ¿Mandé? Para que nos quede claro cuáles son los colores pastel. Ajá, los colores pasteles o neutros. Pues el verde, agua, el azul, cielo, el rosa, clarito, el lila, o sea, como esos. Sí, y texturas, texturas ligeras también podría ser, o texturas suaves, no muy estructuradas, como el algodón. Ah, ok, perfecto. Y no es que, y no es que ustedes ya sean un estilo romántico, es que tú estás adaptando ciertas características chiquitas para mandar esos mensajes. Entonces, si te quieres ver como más apertura hacia el sexo opuesto, utilizar esas características y lo vas a poder comunicar inconscientemente. Pues ahí está, Milito, vete, vete diciendo de rosa. Adiós al negro, adiós al negro. Adiós al negro, ponte rosa, ponte verdes, ponte, este, pues sí, colores pasteles. Oye, no, la verdad es que yo se ocupo de esos colores. Sí, adelante, Dani. Pero, por ejemplo, no todos los colores les quedan a otra persona, que eso es otro tema que sí que ya después tocaremos, ¿no? Pero les digo, dentro de un manual de imagen física, reconoces esencia, estilo, los colores que te favorecen, o los que no, por tus características de ojos, tono de piel y cabello, porque no a todos nos queda el negro, no a todos nos queda el mismo brillo, porque podemos reflejar mensajes que no queremos, como a lo mejor vernos muy pálidos o enfermos. Muy rojos. Yo me pongo rojo o rosa, o sea, me pongo rosa y me veo rosa. Me pongo rojo y me veo rojo. Eso es algo que no me gusta. Es porque el color de los colores se refleja en nuestra cara. Y también eso. Ah, bueno, sí, claro. Es otro estudio que se hace, se llama cromometría. Ok, fíjate qué interesante, qué interesante, qué padre, Dani, se nos acabó el tiempo, pero para la gente que nos está viendo y que nos va a ver después, ¿en dónde te encuentran? Me pueden encontrar, ya saqué mi consultoría, ahora sí, ven que la vez pasada que habíamos tenido también la plática, todavía está como en eso, pero ya está la consultoría, la pueden encontrar en Instagram y en Facebook, como Essence Consultoría, E-S-S-E-N-S Consultoría. E-S-S-E-N-S. Essence. Essence Consultoría. Y ahí estamos. ok. Muchos tips, este, de, a lo mejor, y cómo tiene que ir tu currículum para generar una buena imagen, o las prendas en tendencia para hombres, para mujeres. Estamos subiendo, la verdad es que mucho contenido en la consultoría, y está súper padre, ahí también pueden adquirir cualquier tipo de asesoría, si quieren una en estilo, si quieren todo su manual, este, si vienen de, de UNERRADIO, les podemos hacer un descuentito por ahí. Muy bien. Oye, oye, yo vengo de UNERRADIO. Sí, si quieren, les aplicamos el descuento para sus asesorías. Ahí está listo. Muy bien, mira, ya te estoy buscando aquí, ya estoy buscando aquí la página en Facebook, y sí, ya aquí, aquí está, lo voy a dar de una vez, ah, tienes WhatsApp aquí, eres tú y alguien más, ¿verdad? Eres tú, estás en la portada, foto de portada, estás tú, Dani, y hay alguien más, yo creo que es tu compañera, socia, amiga. Sí, es mi socia y también consultor en imagen. Ok, ya le di like, ahí está, ya me like, métanse, llegan los mismos, por favor, en Facebook, y ya en Instagram, al rato le damos like. Oye, nada más para los comentarios que aquí nos han estado escribiendo, este, Billy Gerre, hola, qué padre, también dice Jonathan Fernández, amigos, saludetes, a todo el crew sobrevivientes, Jonathan dice, armemos algo, pues órale, pues, mi quiero Jonathan, te mando un fuerte abrazo, donde quiera que estés, Roger Rodríguez, de Los Ángeles, California, bienvenido, mi quiero Roger, qué bueno que estás aquí, te mandamos un abrazo, tío, familia, mi que hay, Yasmín Fajardo, hola, sobrevivientes, hola, Daniela Malanco, a usar colores pastel, Leonardo Daniel, bueno, está bien, sí los ocupo, sí los he ocupado, yo sí ocupo mucho, el azul, el rosa, el verde, o sea, sí, como que sí he llegado a ocupar, y sí me gustan, me gustan como soy, como soy, yo soy muy, soy de un color muy rojo, y como que me neutran, hacen un, en mi piel hacen un neutro, ¿no? No me veo tanto. Lo más seguro es que seas un invierno, por lo que veo, un invierno, entonces los inviernos, lo que te favorece, es utilizar colores fríos, entonces, como tú estás diciendo, se balancea mis rojes, en un color más, más frío, si usaras un color cálido, como por ejemplo un rojo, lo que va a hacer es que sí te vas más, más rosita, más rojo. Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Así como Donald Trump, así como Donald Trump, mi criolito se ponía. No, ese está anaranjado, ese está completamente anaranjado. Por eso no, qué bueno que no fue mexicano, ni que trabajó en la limpia, imagínate nomás. Pero bueno, ahí está, señoras y señores, sigan a Dani, Dani Malanco, en estas páginas que ya, Yasmín nos hizo favor de poner, aquí en el chat, aquí abajito, en los comentarios. pues Dani va a estar con nosotros, una vez al mes, entonces, pues aprovechen para que nos vayan diciendo, qué les gustaría, sobre ese tema, por supuesto, sobre el tema de imagen, qué les gustaría que abarcáramos, y con mucho gusto, pues Dani, puede ir armando, armando con mucho gusto, y con mucho cariño, pues todo el tema, mi querido Leo. Vámonos señores, gracias Dani, te mandamos un abrazo, gracias por todos estos consejos que nos das. Un abrazo. Gracias, gracias Marito, gracias a todos, mi nombre es Leo Dolarte, de este pueblo sobreviviente, desde mañana nos vemos, y escuchamos aquí, en una radio MX, adiós. Bye bye. Chau. Chau.